bienvenidos al canal de comida la cocina de angélica hoy les traigo una ensalada super rápida super fácil y muy deliciosa es algo muy sencillito van a necesitar tres pepinos ya pelados pero déjenles un poco de lo verde para que les sirva de decoración van a necesitar cuatro tomates yo ya los tengo aquí miren partidos pero de gestos para mostrarles cómo va a salir la la medida del tomate el tomate lo van a cortar a la mitad le van a quitar el lo que es el la parte de atrás y lo cortan así en medias lunas lo cortan todo así en media luna y luego lo van a cortar en pedazos pequeños no es muy picadito es nada más que quería 100 trocitos grandes vean ustedes esto lo pueden acompañar con su con su carne asada con cualquier cosa que ustedes quieran cuando tengan alguna fiesta el pepino la mitad lo van a cortar así en tres partes para que no les quede muy grande el pepino miren ustedes la mitad en tres partes cada uno lo cortan así es algo bien rico para cualquier día que ustedes deseen hasta para para hacer una sola porción y vean esto lo vamos a juntar con este y vamos a necesitar aderezo italiano vamos a necesitar una cebolla picada esta ya está picada finamente miren ustedes ahorita vamos a decirle cuánto 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 de italiano más grande para revolver todo y ponerlo aquí y pasar a ponerle las los ingredientes vamos a abatir muy bien el aderezo para que se se revuelva todo y vamos a llenar dos tazas de este delicioso aderezo italiano lo vamos a agregar vamos a ponerle dos hay diferentes marcas ustedes pueden usar la que ustedes gusten vamos a ponerle dos si ocupamos más pues le ponemos vamos a agregarle la cebolla y vamos a mover a mover todo bien sabroso fíjense ustedes que que le quede bastantito bueno posiblemente vamos a necesitar ponerle un poco más de aderezo hay que ponerle sal a su gusto ustedes decidan cuánto quieren de sal y vamos a ponerle un poco de pimienta vamos a poner un poquito de pimienta negra y vamos a mover vigorosamente para que los ingredientes se integren yo siento que está bien así de aderezo ustedes poner pueden ponerle aderezo de dieta diet dressing lo pueden usar entonces aquí está ya nuestra ensalada aquí les dejo esta rica ensalada espero les guste se suscriban a mi canal y me den like ponganme sus comentarios que es lo que quieren mirar que dios los bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima